Julio del 2015, es decir, el año pasado yo recibí este email. Hola Auronplay, supongo que recibirás miles de mensajes y es materialmente imposible contestar a todos. Lo entiendo, pero al menos que no quede por intentarlo. Te cuento una historia que estoy viviendo muy de cerca. Paul, un amigo de mi hijo de 12 años, lleva tiempo luchando contra un cáncer de huesos, un sarcoma de Ewing. Es un tumor muy agresivo y la cosa no va bien. Se le han detectado metástasis a diferentes partes del cuerpo y no hay forma de erradicarlo. Ha hecho varias sesiones de quimioterapia, pero ha recidivado. La cosa pinta muy mal, desgraciadamente. A sus padres amigos a veces parece preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? El puto pelo que se me cae, la peluca para parecer normal, los ojos llorosos de mamá, las caras de los médicos cuando les pregunto cuándo me curaré, y tantos silencios cuando yo estoy presente. Hasta aquí la historia, triste como la de mucha gente que está luchando contra el cáncer. Supongo que te preguntarás qué pintas tú en todo esto, te lo cuento. Paul es un tío con una energía terrible, con unas ganas increíbles de vivir y jugar con sus amigos. Me he dado cuenta que para superar las largas sesiones de quimio en San Juan de Déu, en el hospital, se pasa el día escuchando música y viendo YouTube. Un día me acerqué a la tablet y le pregunté qué era aquel vídeo que le hacía tanta risa. Me sorprendió mucho ver a Paul riendo a carcajada limpia mientras le inyectan una bomba por las venas para eliminar el maldito sarcoma. Cuando la mayoría de pacientes durante estas sesiones están vomitando o temblando de miedo. Sí señor, estos vídeos son para Paul un auténtico subidón y que sólo los que se encuentran en su situación pueden llegar a comprender. Y así son las cosas AuronPlay, supongo que te imaginabas que tus vídeos hacían reír a la gente, para distraer y todo eso. Pero no sé si también eras consciente de que para una minoría de tus seguidores son un chute de vida, de energía para seguir luchando. Y el email continúa diciendo que si sería posible que yo fuera al hospital a hacerme una foto con este niño llamado Paul. Yo inmediatamente les contesté y les dije que en lugar de ir yo al hospital, que qué les parecía si les daba entradas a él y a todos sus amigos o a quien sea para venir al show gratuitamente. Y así pues salía del hospital y se lo pasaba bien y podía estar un rato divertido. Y así fue, Paul vino con sus padres al show, pude conocerlo, pude hablar un poquito con él y nos hicimos esta foto. Se lo pasó muy bien, pero los padres me dijeron que a él lo que realmente le hacía ilusión era que yo fuera al hospital y le hiciera una visita a él y a sus amigos de hospital. A mí me pareció bien, pero el día que ellos me propusieron, a mí no me venía bien, porque yo tenía un rodaje y era totalmente imposible cambiarlo. Cuando mi agenda volvió a la normalidad, yo me volví a poner en contacto con ellos y les dije, ahora sí, ahora sí puedo ir. Pero ellos me dijeron que ahora no era posible, porque Paul había empeorado y había caído muy enfermo. Volví a dejar pasar el tiempo para que Paul se pudiera recuperar y yo así pudiera hacer esa visita, pero esto es lo que pasó. Les escribí y... Hola, soy Auronplay, ¿te acuerdas de mí? Me gustaría saber el estado de Paul, ya que la última vez no fue posible hacerle una visita por su salud. Ellos me contestaron, hola Raúl, ¿qué tal? Por aquí las cosas han cambiado, Paul murió hace dos meses. Al final tuvieron que sedarlo, ya que se había diseminado mucho y tenía mucho dolor. Se fue lentamente, tranquilo. La vida sigue, todo es tan... Entre tú, otros humoristas, cómicos y músicos, lo hicisteis feliz hasta los últimos instantes de su vida. Lo incineraron y sus restos reposan en una pequeña montaña cerca de su casa y desde la que sus padres tomaron esta foto. Un abrazo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Por un problema de agenda que tuve yo, no pude ir a verlo. Y cuando pude ir a verlo, ya no fue posible. Y esto es una espinita que llevo aquí... Clavada. Paul. Lo siento, lo siento porque... Porque a veces las cosas son así, o sea, no... No hay ni buenos ni malos, a veces las cosas pasan así. Y lo siento, lo siento. Ya que en esta vida no... Ya que en esta vida no pude hacer esto, si es que hay otra, ten por seguro que te debo una.